Y te extrañaron desde que te marchaste Ya te arrepentiste si eres al contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres buscador tuyo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres al contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres buscador tuyo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres buscador tuyo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres buscador tuyo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres buscador tuyo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres buscador tuyo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si eres buscador tuyo y yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste si me vienes buscando Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si me vienes buscando Y yo ya no olvidé de ti Ya te arrepentiste si me vienes buscando Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste si me vienes buscando Y yo ya no olvidé de ti Y yo ya no olvidé de ti Ya te arrepentiste si me vienes buscando